Si hay un tipo de modalidad popular en España, sin duda la caza del conejo con podenco andaluz estaría entre las primeras. Hoy en veda abierta y de la mano de grandes expertos, conoceremos un poco más sobre esta fantástica raza que apenas ha sufrido cambios con el paso del tiempo. Si tienen más afición que un podenco, pónganse cómodos que comenzamos ya. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo veda abierta, donde vamos a hablar de una de las modalidades más populares y practicadas en España. Aunque en los años 70 tuvo un poquito de bajón con la llegada de los perros de muestra, tanto continentales como ingleses, pues yo creo que otra vez ha vuelto por sus fueros. Y nadie mejor que dos grandes expertos de la raza. A mi derecha tengo a Antonio Villodres. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien. Bueno. Antonio, además de ser uno de los grandes criadores de podenco andaluz, pues es amigo personal desde hace más de 20 años. A mi izquierda tengo también a Manuel Poyatos. Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Encantado. Manuel también es de la cuadrilla. Hemos cazado juntos también. Efectivamente. Unas jornadas inolvidables por Marina Leda, ¿no? Efectivamente. Aquellos buenos años de... De plagas de conejos. Pues sí. Yo creo que ya va a ser complicado conseguir... Ya está la cosa un poquito más complicada, sí. Y también vamos a tener con nosotros, pues uno de los precursores del Club Nacional del Podenco Andaluz, como es Alfredo Crespo. Pero si os parece bien, antes de meternos en la harina, vamos a ver un reportaje que hemos elaborado. Ya ha entrado el mes de agosto, diferentes comunidades autónomas abren la temporada de caza del conejo con perros, seguramente la modalidad más practicada en el centro sur peninsular. El Podenco Andaluz es sin duda la raza más utilizada, después del resurgir de la misma a comienzos del año 2000. El buen trabajo de distintos criadores ha devuelto al Podenco a estar entre los preferidos por los cazadores españoles. A pesar de su corto pelaje, el Podenco es de las razas más valientes a la hora de meterse en la maleza o en las zarzas, por muy apretadas que sean. Si hay conejo, raro será que no acabe desalojado por los perros. Los perros son los perros son los perros son los perros. No, no lo he matado porque realmente le he visto las orejas y el conejo muy claramente entre la maleza va a haber tirado bien. Pero es que viene muy de cara y estamos cuesta arriba y ahí seguro que hay detrás un accidente. Si tiro, algún perro seguro que recoge plomo. Y muchas veces también hay que mirar que el compañero va por encima tuya, va por abajo. En fin, los conejos hay que tirarlos así, muy claro, cerca tuya y pasar una media vez en condiciones, un principio de temporada bueno, antes que provocar un accidente. El Podenco andaluz es una raza polivalente adaptable a todo tipo de terrenos. Esta adaptabilidad es el fruto de su genética y del trabajo de distintos criadores como Antonio. Pues yo conozco la raza del Podenco andaluz de allá de los años 60, 70. que lógicamente pues lo tenía en casa de mi familia, de mis tíos, de mis vecinos. Posteriormente empecé a criarlo. Me interesé bastante porque al principio tenía muchos defectos, muchas virtudes. No en todas las camadas. Costaba mucho, costaba muchísimo de poder tener buenos ejemplares. Yo empecé a criarlo cuando me interesé por él porque sufría como yo sabía, que había ejemplares muy buenos y había que llegar ahí. Lo que pasa es que costaba mucho trabajo con la base genética que había antigua. Empecé aproximadamente en el año 1982, que tuve mis dos primeros machos. Empecé por dos machos, que fue lo que me pudieron regalar amigos de mi familia. Luego yo tenía una perra, luego posteriormente conseguí otra y al final pues yo empecé con cuatro o cinco perros. Mi selección de cría. Siempre me han gustado mucho tener machos. De ahí que con esos machos que yo siempre he tenido, que han sido muy buenos, pues he montado muchas hembras con muchos amigos de mi entorno, de la misma raza. Y claro, cuando me traían una perra, pues era la mejor que tenían. Y de muchas montas conseguí tener una colección de perros bastante importante. Desde los años 80, la evolución del podenco andaluz ha sido constante, al igual que su presa favorita, el conejo. Abundante en zonas concretas donde llega a considerarse plaga y bajo mínimos en amplias zonas de la península ibérica. Bueno, la situación actual del conejo es la experiencia que yo tengo, que es de lo que puedo hablar. Y también, hombre, por supuesto, por la gente que hablo casi todos los días por teléfono, es que va en declive. Hay zonas que tiene conejos, para medio divertirse. Los conejos han criado muy mal, pero no solamente este año. Llevamos dos o tres años de declive. La situación general, por lo que yo veo, en España es que va en declive. Hay zonas como posiblemente en Cataluña, o en La Rioja, o algunos lugares de Andalucía, que puede haber alguna mínima densidad de conejos. Pero a niveles generales, y como estábamos hace diez años, verdaderamente estamos a mínimo. El podenco andaluz, nacido para cazar. Antonio, has comentado en el reportaje un poco cómo fueron tus comienzos. También habría que comentar al público, seguro que los podenqueros lo conocen. Escribiste el primer libro sobre la raza, en el 2000, más o menos. Sí, efectivamente. Ya ha llovido un poquito del tema. Sí, me lo propuso una editorial catalana, por cierto, de Cataluña. Y fue un reto para mí, porque yo no soy escritor, aunque he escrito artículos para algunas revistas y demás. Y acometí ese proyecto y lo escribí en el año 2000, que fue el primero de la raza especializada, que no había nada escrito. Y desde entonces, pues bueno, la verdad que no hay tampoco muchas reseñas de gráficas de esta raza, ¿no? Una vez sentado un poco las bases de cómo comenzaste y todo el tema, a mí lo que me interesa, para que los espectadores lo sepan, es un poco el tema de la socialización, ¿no? Yo me acuerdo cuando te conocí y me hablabas de tus comienzos, como a la hora de recoger los perros, te ponías a llorar porque te daban la una de la madrugada buscando perros que no querían subir al remolque. Cuenta un poco cómo empezaste a hacerte con ellos y a raíz de ahí seleccionar para criar, claro. Eran medio salvajes, ¿no? También yo me acuerdo los vecinos cuando salían a cazar cerca de mi casa, que había pocas casas en el pueblo, y ellos salían con sus escopetas e iban pegando silbíos y se les iban sumando perros de todo lo que estaban sueltos por allí por las calles. Perros suyos, por supuesto, pero que estaban todos rociados por las calles sin ningún tipo de socialización. Y yo particularmente, pues claro, he sufrido. Yo he llorado en lo alto de una piedra con toda mi ilusión de ir a un pueblo, a Campillos, que había conejos, y cuando bajé cinco o seis perros, bueno, aquello cazaba para todos los cazadores que había en la finca, vaya, menos para mí, ¿no? Y entonces yo he sufrido bastante porque sabía, y de hecho tenía algún ejemplar bueno, y algunos amigos, algunos sitios, que había algunos ejemplares, pero costaba luego reproducir ese valor en nuevos ejemplares y luego otros nuevos, incluso de tener retrocesos en la cría, pasar altibajos muy duros. Lo que pasa es que, claro, la afición de la caza es la que me han podido mantener, continuar desde todos esos años y no retroceder, seguir para adelante, y hoy día es verdad que cualquier aficionado nuevo debe saber que hay un nivel genético superior en cualquier pueblo, pero que esto antes que no era posible ni con dinero poder comprarlo, porque el que tenía uno no lo vendía. Y aunque se trata de una de las razas más rústicas y prácticamente llevan en el gen su faceta cazadora, pues eso no quita que necesite también cierto grado de adiestramiento. La gente se cree que es soltar el podenco y que te lo va a desalojar de un matorral y que te lo va a traer y tal, pero hay que llevar un trabajo previo, ¿no? Un muy mucho, porque el podenco, el adiestramiento es con el lenguaje corporal y con la rutina del día a día en el campo e ir marcándole lo que uno quiere. Pero hay un trabajo interno que es en tu casa, en la perrera, en tu coche, en tu salida al pueblo, en llevarlo con la correa, el animal va adquiriendo un adiestramiento, digamos, básico, pero un adiestramiento que luego en el campo te va a servir. Yo pierdo muchas horas diariamente tocando los perros, entrando donde ellos están y después, por supuesto, muchas horas y muchos días en el campo con la escopeta en la mano que es como mejor aprende el perro. No sé si estarás conmigo, yo distinguiría lo que es el podenco en una recoba, el trabajo en una recoba a tener, como he tenido yo la suerte, una perla tuya de más, 11 años, cazando solo con ella, que es un perro muy inteligente, que sabe adaptarse perfectamente. Bueno, yo en muchas cacerías invitado y tal, me veían al perro suelto, me metían en la casa a tomar el aperitivo del perro en la puerta, la gente no se lo creía que fuera un podenco, y eso es socialización, de estar en casa, de tal, de sacarlo mucho, y de hecho, grandes campeones de caza menor con perro, no es raro verlos con podencos, o sea que... es un perro muy inteligente, que yo creo que sabe adaptarse perfectamente, a una cosa es cazar en grupo, explícanos eso, porque yo creo que los poenqueros os gusta eso, ir con vuestros 10-12 perros, y ahí yo creo que de las cosas importantes, Antonio, tú que has tenido la suerte de cazar con... que tengan claro quién es el jefe de la manada, ¿no? Sí, la verdad que, vamos, parece mentira, pero es así, se ve que el trabajo y la labor hecha y hemos pasado bastantes años con ello, bueno, hay veces que hemos hecho cacería, que vamos, que es difícil creer lo que estás viendo, de haber 11 perros, y son como si fuera un equipo de fútbol, ¿vale? Cada uno tiene su entrada, no tiene su salida, se miran, se avisan, y eso, y normalmente, bueno, la caza siempre la hacen, la hacen fructosa, porque, porque, bueno, pues valen para eso. ¿Tú qué destacarías de una buena recoba de podencos? Destacar, pues sobre todo el entendimiento que tienen entre ellos. Como hemos comentado, difícil, ¿no?, que un animal pueda pensar, digamos, como una persona, pero hay veces que, bueno, está en el campo y vive, vamos, y actúa y los ve, es que parece que se avisan dónde entra uno, por dónde va a salir el otro, y al final hace la enterrona, que es de lo que se trata, ¿no?, y echar el conejo en este caso. Y la suerte de cazar con Antonio, es que luego todos los perros le llaman los conejos a él, y no tienes que cargarlo con la caza. No tengo que cargarlo en la cintura. ¿Te acuerdas del Enrique? El Enrique era un perro macho, de los primeros cementales que tenía, y le gruñía a Torque, le quería quitar un conejo. No le podía cobrar el conejo, todo el conejo que fuera tirado por nosotros, pues a las manos de Antonio. Y la verdad que, bueno, que han sido épocas muy buenas, y cacerías buenísimas, ¿no?, de disfrutar del campo realmente, y sobre todo el trabajo de los perros. Esas cacerías que hemos coincidido los tres hace 20 años, cada vez son más complicadas, eso, como bien dice, y lo recordamos los tres, eso de llegar allí más de 35 o 40 cones en un rato, eso ya es complicado. Por eso, de por sí, hoy en día, claro, la lucha del trabajo y todo lo que hace con respecto al Podenco, es lo que beneficia en parte para compensar un poco. Porque si encima no tienes perros medios en condiciones, que no trabajen, y con la menos densidad que hay, por el final, la cacería se vuelve un poquito más aburrida. Estoy contigo, yo creo que no hay mal que por bien no venga, ahora, la escasez de conejos lo que te hace es disfrutar más del trabajo de los perros, sobre todo en invierno, que es cuando a mí me gusta cazar cuando está complicado y ves el trabajo y ves una zarza grande que están los perros, parece como una pequeña montería, ¿no? Te quedas quieto y al final es que tardan 10 minutos, pero lo van a sacar, ¿no? Sí, es asombrosa, la estabilidad que tiene el Podenco andaluz en el campo es asombrosa. Yo todavía estoy aprendiendo cosas porque en las densidades que hay en la finca te vas dando cuenta de que se van adaptando a mucha cantidad, a menos cantidad, incluso uno mismo también se va adaptando en el disparo porque se falla menos, se va más pendiente, cuando hay más, vas más distendido, el perro le pasa igual, los cobros son mucho más certeros cuando hay menos, cuando hay mucho, los perros pues también se cansan y cobran todo, los conejos, ¿no? Pero cuando hay densidades como hoy día, que por regla general hay poco en casi todos los lados, pues el perro se adapta perfectamente a entrar en sitio, desarrolla la nariz y me doy cuenta de cosas que verdaderamente son inexplicables, eso hay que verlo en el campo y estar contándolo con los pies en el suelo. Y lo que tú decías, perdona, en cuanto a la adaptabilidad que tiene de ir como perro solo a ir como perro en recoba, hay una gran diferencia de los comportamientos y de la adaptabilidad que tiene esta raza como perro de cazador, que se comporta totalmente diferente a como cuando va con recoba. Así es. Vamos a seguir hablando, Antonio, pero permitidme que se ayude a vuestro colega, Alfredo Crespo. ¿Cómo estás, Alfredo? Hola. Alfredo es otro veterano, vamos, cualquier podenquero que se precie seguro que le conoce. Comentaba en la presentación que fuisteis uno de los fundadores del Club Nacional del Poden Cantaluz. No, perdón, Club de Cazadores con Poden Cantaluz. Usted perdone. Club de Cazadores con Poden Cantaluz. Con residencia en Madrid. Club Nacional. Aquel otro era como en Sevilla, ¿no? Exacto. Exactamente. Bueno, cuéntanos un poco, Alfredo, por supuesto, es juez nacional de la raza, tanto de Poden Cantaluz como Maneto, ¿no?, que está dentro de... Cuéntanos un poco las características de la raza. Bueno, pues la raza en su día se elaboró un estándar en el año 92, marzo del 92, con tres tallas definidas en aquella ocasión, que eran talla chica, talla media y talla grande. Hoy aquí, para muestra, traemos dos perritas de talla chica de pelo duro, variedad pelo duro, que esa es otra faceta que tiene también el Poden Cantaluz. Pero no hay que interrumpir, que no pueden ser más guapas, además, ¿eh? Bueno, aquí en la mesa están un poquito tímidas, pero... No es muy típico el pelo duro, ¿no?, o bueno... Bueno, tiene unas circunstancias porque yo hablando con compañeros andaluces y nuestro invitado José Antonio... Que, por cierto, la sangre de estas perras viene de... De José Antonio. De José Antonio, ¿no? Sí, señor, de los verdiales. Nos remontamos al año 96. Fíjate. Entonces, efectivamente, algunos compañeros andaluces dicen que este pelo era muy frecuente, sobre todo por las zonas de sierra, campiñas y tal. Claro, por las zonas y por todo, ¿no? desde que las comunidades vienen rigiendo con las aperturas de vedas, o sea, las vedas en tal, pues prácticamente, como es el perro más utilizado para la caza del conejo, en Andalucía se empieza a cazar con muchas calores. Y termina, pues cuando el invierno todavía no está muy duro. Entonces, pues muchos compañeros han decidido optar por el pelo corto, pelo fino, más que por esto. Por eso se ha ido perdiendo un poquito este tipo de capa. Es lo que a mí se me ha contado y yo, pues, en teoría lo puedo entender. Nosotros aquí, por la zona centro, zonas un poquito más de que la apertura de la caza la tenemos más o menos como siempre, por octubre, y bueno, y a mí especialmente esta variedad me ha dado muy buenos resultados durante muchos años. También he tenido y tengo pelo fino que no tiene nada que ver porque el perro es el mismo. Claro. Bueno, cuéntanos un poco tamaños, estándar, lo que sería el andaluz. El estándar del andaluz es dentro de lo que es la estructura, la fisionomía, es talla chica, 32 centímetros de aquí, de la cruz a la base, en hembras a 41. Los machos. Los machos, un centímetro más, siempre. En la media, de 43 centímetros a 53. la grande, pues de 64, o sea, de 54 a 64. Ese es el parámetro. Luego está, lo que ya hemos dicho, la variedad de pelos. Tenemos pelo corto, pelo fino, que siempre tiene que ser recio, al tacto, no a terciopelado ni suave, rícido, siempre a contrapelo. Este igual, pelo duro o pelo cerdeño, también al tacto, áspero. Luego tenemos el pelo sedoso o largo, que al tacto es suave. Es suave. Y lo que es bastante restrictivo cuando pusisteis las normas es con las capas, con los colores, ¿no? No se han dicho cualquier color. El color son dos colores. El Poderico Andaluz, su estándar morfológico, lo dejo bien plasmado, de que son dos colores, que es el rojo o canela con el blanco. Intercaladamente, según el porcentaje que sea, pero son los únicos dos colores. Asimismo, la pigmentación, la piel, por todas sus partes, tiene que ser color carne. Color carne, color beige, o... hasta en las uñas. Las uñas serán blancas o color más oscuras. Pueden ser, pero siempre, nunca negro. El Poderico Andaluz no puede tener ninguna connotación de negro con la regula del estándar. Eliminable. Y los ojos igual también, ¿no? Sí, el ojo dentro de las tonalidades de lo que es el ámbar, color avellana, color miel, puede ser más claro, puede ser más oscuro según capa. Los blancos, los blancos, el perro de capa blanca, por supuesto, siempre tiene un poquito el iris, o sea, el ojo, más claro. Es una raza totalmente, yo creo que ya asentada claramente, pero no acaba de dar salto a nivel internacional. ¿Qué pasa? Bueno, pues el Poderico Andaluz para ser el perro más utilizado por el cazador ibérico, ya no solamente en España, o sea, el Poderico Andaluz, el Poderico, hoy en día, bueno, tenemos un estándar que por eso este perro se siente un poco frenado por eso, pero no creo que sea la absolutez del por qué no está reconocido internacionalmente. Quizás en su día a la hora de elaborar el estándar no se estudió más a fondo para evitar la comparación con un estándar que la FECI ya disponía. Entonces, luego, dentro de eso... a nivel internacional hay algún tipo de Podenco, ¿no? Sí, claro, tenemos el Canario, tenemos el Ibicenco, bueno, el Canario no estoy seguro si ya está reconocido, ¿no? Quizás Villodres lo puede saber, me asienta que no, pero sí, está el portugués, está el círneco de Helena, no sé, el faraón Jón, origen inglés, y bueno, y este, pues evidentemente yo sospecho que en su día por las prisas o muy urgencias de elaborar un estándar no se tomaron determinadas cosas en cuenta. Quizás habría que haberlo diferenciado más. Esto ha parado muchos programas, Alfredo. Ah, sí, sí, seguro. Que ha sido un placer tenerte en el programa y espero volver a verte muy pronto. Gracias, muy amables. Bueno, Antonio, tú has sido también juez de la raza, ¿no? Sí. Porque siempre ha estado un poco esta raza envuelta con polémicas y unos para un lado y otros para otro y no sé. Bueno, porque muchas veces los dirigentes digamos, administrativos de organizaciones como pueden ser los club, puede ser la Real Sociedad Canina, la máxima responsable, pues realmente no han tenido esos perros. Los que los hemos tenido, también hay que decirlo, somos los propios interesados que tenemos que mantenerla y subirla, ¿no? Entonces, y aportar cada uno nuestro tiempo. Yo me he tirado muchos años para este estándar yendo a Madrid, a Sevilla junto con un grupo de amigos y ahí nació el estándar del Podenco andaluz. Con el nacimiento de ese club, la Real Sociedad Canina tuvo con ese club una serie de males entendidos, en fin, lo desautorizó, autorizó otro, en fin, se ha politizado demasiado. la Real Sociedad Canina ha politizado demasiado antiguos responsables, no los que hay ahora, en aquellos años, del año 92, 95, y hoy día, pues bueno, el fruto de esas peleas está aquí plasmado, en la raza, pero hay que decirle desde aquí al aficionado interesado que somos nosotros los que tenemos que achuchar y asistir a las exposiciones y poner la raza donde se merece. Si queremos que se internacionalice, no es difícil, con la presión de los clubes y de los propios aficionados, la Real Sociedad Canina yo estoy seguro que estaría encantada de tener todo ese apoyo. Como todo en la vida, hay mucho intrusismo dentro de la cría de... solo tienes que ver las típicas páginas de estas así de tal y se venden de cualquier manera, sin ningún tipo de garantías. Luego vienen los disgustos que vienen, ¿no? ¿Qué tienes que decir al respecto? Pues rápidamente, que con la nueva ley, pues... A lo mejor no se acaba, pero sí se va a paliar bastante con esta nueva ley, que, bueno, que tienen muchas controversias y muchas, a lo mejor, facetas que no están bien, para mi opinión, pero sí hay otras que verdaderamente, como en este problema, se va a solucionar bastante la cría ilegal de animales que muchas veces no son ni de la misma raza. O sea, están vendiendo animales que dicen que son de una raza y luego te encuentras las sorpresas, ¿no?, de que es un perro que no tiene nada que ver con la raza. Manuel, no puedo dejar de preguntarte por tu faceta también pescadora. Creo que tenéis un paso ahora de atunes... Sí, será. Bueno, os vais para por el estrecho, ¿no?, imagino. os cerraré una red, prefiero el campo. La carrera con los perros es una cosa que la llevo desde chiquitillo y gracias a Antonio, después de muchísimos años que nos conocemos y grandes, vamos, y muchísimos lances que hemos podido tener juntos y la experiencia, la verdad que no la he cambiado. Me gusta, ¿vale?, pero, vamos, me priorizo por la cacería. Y que no acabéis en plazos los dos este año para volver a hacer una cazata juntos donde sea. Sí, sitio ahí. En la mancha, en tu tierra, o... Encantado, claro que sí. Pues estáis emplazados. Ha sido un placer hablar con vosotros. Muchísimas gracias por asistir y a ustedes, como siempre, por su fiel compañía. Hasta muy pronto en Veda Abierta. ¡Gracias!